El día de ayer y hoy hemos estado debatiendo una serie de iniciativas importantísimas para que haya más transparencia en el Congreso. Una de ellas es el presupuesto abierto. Es muy necesario, es muy útil. Y hoy precisamente estamos debatiendo cuáles son esas mejores estrategias para que los diferentes congresos se vuelvan instituciones en las que la gente realmente confíe. Hoy día hay una serie de índices de transparencia que demuestran que mucha gente no confía en sus congresos. Entonces, una de esas maneras o una de las mejores prácticas es la lucha contra la corrupción, otra es promover programas de modernización, otra es promover programas de transparencia. Entonces, estamos buscando las mejores alternativas, las mejores estrategias y estamos poniéndose ahora a la mesa la situación actual de los congresos de muchísimos países, diciéndonos las verdades y buscando soluciones prontas y soluciones buenas para dar más confianza a la gente que representamos desde cualquier Congreso de cualquier país del mundo.